Entonces, aquí voy a poner la sal, voy a poner la media cucharadita de soda, el huevo, media de manteca, ahí está bien. Manteca de la que a usted le guste, y entonces empezamos a amasarla así, y ahora le voy a poner agua, agua la vamos a ir tanteando, como, creo que llevar como dos tallas al diablo. Esta es para hacer las ricas baleadas catrachas. La harina, la masa, perdón, la voy a ir anorendo a la cara, y empiezo a hacer esta amasada. Y cuando está lista esta masa, cuando tú, ya no se te pegue en las manos, y siempre las baleadas quedan mejor con manteca que con aceite. El aceite cuece en la masa es muy rápido. Mira, ya está limpia las manos, ¿verdad? Esta masa, ya está. Y solo la vamos a dejar reposar en 10 minutos. La masa está lista, ya necesitaré hacer las bolitas. Esto es para hacer nuestras ricas baleadas. Entonces, vamos a hacer las pelotitas así. Así. Depende como quieras las tortillas de grande. Eso, ya es criterio de cada uno, si las quieres chiquitas. Si las quieres grandes, a mí me gustan grandes. Entonces, la bolita de este tamaño. De este tamaño, aquí. Y voy a ponerle el aceite para los frijoles. Voy a ponerle media tacita de aceite. Y voy a ir a licuar los frijoles. Ok, mira, entonces ahí voy a licuar los frijoles. Voy a ponerle esta cebolla a la licuadora. Mira. Y ahí le voy a poner los frijoles. Y entonces ahora voy a poner los frijoles. Ten cuidado porque los frijoles tienden a licar y se pueden quemar. Y una quemada de frijoles es bien fea. Te duele como 4 horas y encima te descargas. Y entonces ya los frijoles, miren ahí están. Me voy a mojar, me voy a mantecar las manos para hacer la palilla. Entonces agarran esta manteca y voy a agarrar una bolita de la masa y voy a empezar a hacer la palilla. Voy a empezar a hacer la palilla. Las frijoles y agarran. Y después. Y después. Y ahí va. Y ahí va. Para y con más. Y ahí va. Para y con más. Y así las voy a ir asegurando todas hasta terminar mis balianas. Y así las voy a ir asegurando todas hasta terminar mis balianas. Música Hacer los huevos. Música Voy a poner aceite. Música Cuatro cucharadas de aceite. Música Para hacer seis huevos. Música 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 bien, el folio, y vuelvo. Esta es la primera balea. ¡Mira! y ahí está, las ricas y deliciosas paneadas ya así quedaron las paneadas, ahí están los frijoles, el aguacate y la mantequilla miren, ahí están, voy a probarlas están muy ricas deliciosa, muy suave muy rica si usted no las quiere con huevo ni con aguacate, pues sólo con frijoles y mantequilla incluso hasta con queso y le echan a cuatitas de chile, ven, esperen, vean sabe deliciosa ok, entonces espero les haya gustado el video y feliz día de lavanderas para todos los catrachos, nos vemos pronto gracias por ver mi video y por suscribirse a mi canal y por darle like y nos vemos en el próximo video hasta pronto